Miren que hay una caja de curva Estamos siguiendo la cuesta de Yera y miren, por esto vamos a ver que le dicen la mira como en los rifles ahí está la mira, está la curvita y se ve ahí está la montaña ahí está el cerro ahí está ahí está la mira ya llegamos, estamos acá ahora sí que desde el ejido Zapata de Yera, Tamaulipas así que hoy es un aniversario ¿qué aniversario es? 95 que luego voy a estar rebajo, ahorita voy a ver bien la cartelada, porque ahí estábamos en Bustamante desde la sierra de por allá de Tamaulipas por el antiplano, ahora nos vinimos hasta este lado acá está Yera, Tamaulipas acá estamos con el don dígame su nombre Eduardo Castañeda Eduardo Castañeda que bueno, pues aquí ahora sí nos va a brindar un rico almuerzo con su esposa que se llama Anavela Martínez Anavela Martínez y bueno, pues muchas gracias oiga por sus heridos alimentos esta noche aquí va a estar buena la fiesta más de ratito sigue lo que es la cabalgata luego sigue este jaripeo ah bueno, la comida el jaripeo ¿dónde va a ser la comida? ¿el mismo? ¿el tlatechumbre? la tlatechumbre, el comité y bueno, pues ahora sí que les mandamos muchos saludos a toda la gente que no pudo venir que son paisanos que andan en otras partes pues ahí esperamos que disfrute este video alguien que quiera mandarle a usted saludos yo felicito a mi nieto que hoy cumple años y que la pase muy bien con su familia mi hijo se llama Esteban Ramírez cumple 8 años ahora ah, de Austin, Texas de Austin, Texas de Austin, Texas andele, ahorita como quiera bueno, este es el video que va a quedar guardado ahorita vamos a grabar con el video para que suba creo que se va a estar batallando un poquito con la señora aquí, ¿verdad? sí, a todas mis hijas también a todas mis hijas de Austin, Texas de Austin, Texas andele, a ver, ya le dije la palabra y me agarré también hablando yo ¿quién le decía? perdón ¿a quién me decía usted saludos? a todas mis hijas a todas mis hijas que están en dónde? en Austin, Texas en Austin cuatro hijas que tiene ya cuatro hijas por allá andele ahora sí que pues nietos también tiene por allá un montón un montón pues les mandamos muchos saludos a todos ellos hija se llama la mayor se llama Tere, Juanita, Erika y Paty Tere, Juanita Erika y Paty pues les mandamos saludos a todos los nietos a todos los nietos por allá y a los yernos consentidos que son los cuatro pues bueno, estamos haciendo un taquito muy rico que huele como a menudo que es, oiga, a menudo, ¿verdad? y le vamos para allá bien rico acá de este lado el menudito que ahorita nos van a ofrecer les agradecemos mucho y pues bueno este a los hijos de la señora que bueno me dice que hoy cumple y bueno este video se va a estar viendo después pero a mi yerno el señor Junior Junior Martínez Junior Martínez y los otros? ¿cómo se llaman? si no van a decir que eres el consentido Junior y Esteban a los demás no sé todos los días o sea, nada más ¿túes una casada ya? ¿cómo? ¿es una casada o todas ya están casadas? tres tres están casadas a ver pero de dos tengo yernos de otro todavía anda anda quedando está bueno este rico menudo aquí vamos a estar es casa de la familia Castañeda Martínez Castañeda Martínez pues ahorita ahorita seguimos grabando Dios los bendiga mucho y a raro con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a Pango nomás porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas dos décadas los respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros de Trine nunca se olvida de su tierra zapatero cuando cuidaba sus chivas el maestro siempre me acuerdo su vicio son las charreadas cariblos y cabalgatas a todos y todos los paisanos en la unión americana transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana desde el sur de Nuevo León pasando por Tamaulipas al estado potosino transmitiendo su visita y entre espuelas y caballos arriba mi Tamaulipas Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! vamos llegando vamos llegando acá lo que es a este lugar que se llama ¿cómo se llama aquí? La Peñita acá el río aquí el río Guayalejo mire hermosos lugares esa gente que tira basura tiene la gran tacha de toda su vida entonces no andan tirando basura hay que conservar conservar nuestras áreas verdes es un lugar muy bonito aquí muy bonito para que hay que conservarlo bueno después de la regañada vamos para acá ¡Chalón! ¿Ya listo o qué? ¿Vas a montar? ¿Cuál vas a montar? ¡Hala! ¿Cómo se llama el caballo? ¿El coqueto es tuyo? ¡Eso! ¡Está bien! ¿Y es bueno el mansito? ¡Ah bueno! ¿Porque me lo vas a prestar? ¡Ah! ¿Qué dicen el caballo y qué? ¡La mujer no se presta! ¡Compadre! ¿Ya listos para cabalgar? ¡Andele pues! ¿Venieron al aniversario de Zapata? Así es acá hermanos de caballo de acá de Ignacio Zaragoza que también se ponen muy bonitas las vidas por allá que ya acaban de pasar estos mesesitos y bueno ¿Cuántos carreros? ¿Cuántos carreros? ¿Que no pueden faltar? ¡No! ¡Ay sí faltan el caballo! Y aquí dicen cuadra los compadres que viene siendo la asociación Kiko Yera y González ¿Eh? Y señoritas que andamos presentes de la cabalgata acompañando a la gente de Zapata va El 95 aniversario ya Es todo También esto se devuelve ellos también fueron para Zaragoza a hacernos el evento y veníamos a hacerles el evento ahora también ahí A esa es la demanda de caballo que se hace compañita y que bueno como dicen a regresar la copa ¡Sí! Está bueno que se vea bonito porque es lo mejor de un aniversario de las cabalgatas Andele pues que se produce una fiesta Andele claro que sí es una tradición de nuestro México ya también patrimonio cultural de la nación Oye ¿Cuántos caballantes vienen de los compadres? Allá venimos como unos 30 30 casi casi nunca se embuela casi no les gustan las cabalgatas ¡Qué bueno! Por allá de repente se dejan venir Son ustedes uno de los grupos que siempre dan todas las cabalgatas lo que es aquí en la región y eso habla muy bien de ustedes también la región que también está organizada por Enjaumave y hay otras que están en la frontera yo creo que nada más son si acaso son contados así verdad también por acá por el sur de Tamaulipas también hay unos pero así en grupo en grupo que se avientan las cabalgatas más son ustedes yo creo compadre que andan de municipio en municipio y también así en Testocajico González y ahí andan todos La mayoría de los que puedas sin más hay que trabajar Ah sí es cierto Pero cuando se puede se puede y los contamos y los que son riquillos acá andan ay ya está con costador doble aquí a todos ahí nomás y ahí dice cabalgatas de corazón es mi compadre Jesús ¿eh? ¿es su hijo? ¿es su hijo compadre? ¿eh? pues ni modo que no salga ¿qué dice? al rato se le casa la carreta y ahí sigue el otro no me preparan se le ha casado la carreta a este compadre hay que dejar algo ahí una herencia ¿sí verdad? sigue porque es quien saliera a comer en la mañana estaba bien dormido cabalgatas vámonos el primero que estaba y la escuela oiga dicen muchos y la escuela no pero miren es parte de esto es una bonita tradición gracias a mi compadrito pues el niño por eso mismo dice vámonos porque pues ya ya lo trae también la sangre es parte de su vida podríamos decir que ya es parte de su vida también eso de las cabalgatas y pues bueno acá estamos vamos a seguir llamando compadre saluditos saluditos vamos a seguir aquí porque no hay que llegar por aquel lado se nos hace tarde ya listado acá toda la raza de caballo bueno está bueno acá estamos a echar un taco ya listo compadrito listo compadrito hace poquito también fue el 96 aniversario cuándo fue 96 de alcalde de Zaragoza este año fue 96 no te vi por ahí si no 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 pudimos ir andábamos en otro lugar por ahí le di el tamaño de salud con compañeros si no muchas gracias y pues aquí andamos echándole ganas acompañándonos los compañeros de Zapata andele rezando la copa también rezando la copa porque nos acompañaron allá entonces es 96 y aquí es 95 95 está bueno pero excelente todo como quiera venimos como unos 30 35 caballos de cabalgantes de la cuadra Coyalejo de Zaragoza también Zaragoza y la región de los tíos ahí y nosotros si los compadres y todos ustedes que bueno que bueno que bueno que bueno es la única cuadra andele que bueno compadres aquí estamos a voltear aquí vamos a ponerle hace poquito por ahí fue el 93 aniversario bueno está la capilla saludos ahí estamos y vamos para acá miren este lado los más hermanos de a caballo por allá en la sierra por allá compadres saludos saludos ya listándonos cabalgaduras vamos a ver de qué lado está sobrecalentando es lo que tienen estas cosas de repente que se porque está muy fuerte el solecito ya ahorita cabalgantes de Nuevo León llegaron de fuerte amistad y convivencia cabalgantes se lo hagan compadres aquí está pues ya has dejado venir compadrito si andamos andamos un rato a disfrutar la cabalgada que bueno pues ahora sí que ahí están y ahí ahora sí que mis compañeros vienen de por allá también y pues echarle ganas que bueno que están por acá que se diviertan mucho y a disfrutar las cabalgatas tomando café temprano ya ni temprano de las 12 ya ¿verdad? listos compadres ya para cabalgar bueno pues acá estamos ahí va la foto el recuerdo me volvieron en Tamaulipas acá se dejaron venir disfrutar la cabalgata no hay más compadres dale pues saluditos vamos a darle para acá mire el menudo está de este lado listo listo es todo es todo ya relajo toda la raza hola 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 mire ahí está vamos saludos saludos qué bonito mire no más pero no me invitaste a Bustamán iría ayer andando bien desvelado yo allá yo allá era donde quería ir a pasearme con los bebés mire no más y ni siquiera no sé bueno pero mira aquí va a desquitar ahorita no pues no es que ya tengo una reta hoy allá hay una chaparrita por aquí así la del pelo hasta acá hasta las cosas y dijo un amigo dijo a que no vas y cuando vas no bailes le dije por qué no apostamos y luego a quien le dice aquí tengo otro ahorita tengo una reta con un amigo aquí que dice que si no abrazo a una que anda por ahí le dije a ver quién le abraza primero que perdemos le dije la camioneta con tus caballos ok después que le diga y como te llamas Raúl ay no le haces pero ya abrazada ya abrazada ya abrazada no ya viene las camisas camisas mire nomás a ver que dicen las camisas llera mire llera llera si señor presente ahí estamos Mateo municipio llera es todo que bueno que se dejamos venir compadito y pues bueno el 95 aniversario del video zapata gracias a dios acá a este lado está el almuerzo huele a menudo ay ya está acá aprovecho aprovecho se le van a subir las hormigas compadre que pasó la rechona ya no toma porque le pega aire está bueno aprovecho aprovecho mira acá va a salir un menudazo que hizo el menudo oiga que hizo el menudo que es bien rico eh mire nomás ya comió compadre ya ya que bueno que bien menudazo bien rico un saludo para todos los paisanos que son de por acá de llera a Tamaulipas y bueno menudazo todos comiendo por acá rico acá hay más hermanos de a caballo a ver compadre preséntanos que está por acá que tal como está buenos días este estamos este festejando el aniversario de Zapata ¿cuántos años se festejan? 93 aniversario 95 aniversario es 95 aniversario aquí andamos y preséntanos con quien está aquí oiga aquí estamos gente de Carrillo de Carrillo de Carrillo y del Ranchito nosotros venimos acá al lado de Zaragoza al lado de Zaragoza compadre pues puro hermandad de a caballo compadre listos va a haber mucho café amargo para que saliste y quien trae aquel que es macho mula 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 mire nomás ese ruido ah si mire una bestia mular muy bonita siempre que las grabo me las andan comprando y dicen pásenme el teléfono el pelador que se la compro lo que valga pues mire ahí en el campo vimos una muy bien muy bien muy bonita estaba de buena alzada y todo y iré a esta nomás no es la excepción una chulada iré a tomar una foto así como está el señor ahí le doy una foto con este ahí se la van a andar comprando yo no sé ahí está el dueño ahí está el dueño y mi compadre ¿quién trae este burrito? usted o qué como se llama usted compadre Tomás Tomás ¿cuánto tienes con el burrito? ¿cuánto tienes ya con el burrito? cuatro años cuatro años ¿cuatro años? ¿es su hijo oiga? ah mire o sea va a ir en el burrito y acá el señor acá en la mula no qué bueno qué bueno ¿es mansito o no? sí para que al rato no lo va a prestar allá mi compadrito nada más le dije me lo van a prestar y como que no quiso no está bueno pues hay que echarle ganas y que sigan las cabalgatas así es lo bonito pura tradición mexicana oiga y por este lado mi compadre dice no pues yo me pongo en la sombrita abajo este este buen árbol aquí lo que es en Río Guayalejo ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? bien ya vamos a grabarlo ahí donde va a poner la montura ya puso la carona ¿ya cuánto con este caballo? oiga un año ¿un año? ¿qué tal le ha salido? bien bueno es difícil a veces ¿verdad? hay de cada disciplina de cada caballo pero bueno este le salió bueno para los cabalgatas qué bueno ¿cuántos caballos ha tenido así ya en su vida así que ha recorrido? tres ¿tres caballos? si o sea es de si hace tiempo tenemos ahí o sea los agarra y hasta como dicen si hasta que se hacen viejos se hacen viejos los caballos menos yo ¿ya cuántos años montando usted? ¿eh? ¿cuántos montando? mucho casi toda la vida montando ¿y quién quien lo acompaña por acá a este lado? mi hijo ¿es su hijo? está bueno ¿también va a montar? si también van a montar qué bueno qué bueno ¿de dónde vienen ustedes? somos de Zapata de Zapata a disfrutar su fiesta el 95 aniversario ¿quién es la familia? Saldaña Lara Saldaña Lara ¿sí? pues bueno pues les mandamos saludos y a divertirse muchas gracias disfruten su fiesta porque pues bueno son parte de toda esa fiesta ellos ellos son los principales mire nada más ¿te? ¿eh? acá como como que van a estrenar montura paredes al parecer ¿de dónde vienen compadre? de Zapata de Zapata ustedes también ¿es? dijo el señor familiar amigo es ahí vecino vecino ¿ustedes de la familia que? Vigil Vigil Andrés pues saludo a todos ustedes por allá y mire su lado va a estrenar compadre si es mira más que chula de montura ¿eh? y me compadre acá como se llama usted don ¿cómo se llama? Jesús ¿jesus? ¿y mi compadre? Pedro Pedro Andele pues ¿qué nada más? pues ahí están arreglando cabalgaduras y acá estamos allá para que lado también hay se ve que hay damas también de caballo que a lo mejor van a montar pues acá estamos va llegando la gente poco a poco se va a ver nutrir esta cabalgata el 95 aniversario del ejido Emiliano Zapata de Yeratamaulipa aquí está familia Castañeda Emiliano Zapata y bueno aquí está ya mi compadre tiene sus polainas sus escuelas y ahorita arreglado aquí caballo ¿qué son de usted? ¿qué son suyos? ellos son hijos míos ¿hijos? ¿los dos? ellos dos ellos dos y aquel es el vecino mi sobrino si que bueno el caballo el que les inculcó fue usted seguro si, si yo soy el que los ¿cuántos años montan usted? ¿cuántos años montan usted? no yo tengo 30 años montando caballo qué bueno y si eso se va heredando todo se va heredando oye bueno y usted fue cuando tenía un caballo de repente que tiene caballos y cuando estaba soltero de repente cuando tenga un huerco le guardan un caballo no ellos tenían de un año ya tenían eso es lo que iba a decir ya apenas ni caminaban ni ya los traían trepados arriba y ahí sentados en la cabecita eso es lo bonito eso le digo ya y usted pues es algo soñado que ya pues espero yo toda la vida cuando es cabalgante y pues ya los dejo que ellos vayan a divertirse ya mejor yo los remolco en la camioneta andale que me dice ya a usted le toca porque es lo que yo te voy a preguntar ¿cuántos vienen? me dicen somos tres digo no son cuatro porque el que también va manejando también cuenta porque usted que llega el remolque ahora a usted le toca el remolquear si ya además ya tengo la hielera para venir no puede faltar la hielera conductor de signo bueno este es el paladar mejor y la sacamos no que bueno esta es una cabalgata aproximadamente con una hora como una hora son como unos diez kilómetros una hora y media por ahí va si una hora y media está bien ahí vamos entre los ejidos ¿se van a ir parando? si ¿se van a ir parando o no? yo creo pues de repente ya el aguadero les digo mejor si ahí para ir de repente un refresquito a lo mejor ya almorzaron ya vamos para allá ahorita bueno aquí estamos desde el río guayalejo compadre listos ya listando las cabalgadoras aquí la raza de Emiliano Zapata familia Castañeda les mandamos saludos Castañeda Martínez que por ahí nos invitaron ahorita voy a subir un video un menudito en su casa nos invitaron y por ahí una rica boracua también y pues bueno ya listando todo por acá ya listos ya listo ¿dónde vienen ustedes? de aquí de Consuelo de Consuelo sí de aquí 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 vamos a echarle la mano a tus monos a cabalgar un rato que bueno está bueno pues a divertirse no hay nada así es ahí ahorita con un café amargo y les digo a ver las amargosas para que se disfrute más la cabalgata ya digo saludos por acá estamos acá está la raza de caballo compadre ¿dónde andamos? ya listos ya bien empolainados que bueno que bueno nos vamos a casa mira este está bien tirantado este que es macho no este es caballo no es mula está chacha chaparrita está chacha chaparrita mira hay muchos por allá por como se llama lo que por bueno más que nada por bustamante por pedro hay altura para arriba hay muchos caballos corrillitos corrillitos chaparritos chaparritos así y son bien bien cortidos ya no se cansan y una vez esta mula pues no me tiene aguante esta quien la va a montar un saludo a tu página de jicotenca de Tamaulipas no pues apenas no te vayas para que salga el Tamaulipas si ahorita lo vamos a sacar a todos ahí vamos a andar grabando y pues bueno ya comieron ya comieron ya le va a sacar azúcar un saludo a tu página de jicotenca de Tamaulipas el de jicotenca compadre muchas gracias ahí nos vemos estamos platicando ahí va a haber cabalgata el día 17 de junio julio es el aniversario de González ah no pero es de González de González es de Kiko un saludo también de Estación Calle Estación Calle y de Servando Canales Servando Canales López Mateos López Mateos y la cabina Calle Calles igual de Calle Calles y mi compadre Kiko Kiko Tenca acá viene el de la mula el de la mula un saludo también los refrescos mi compadre ahí está el culpable por lo que está haciendo es su niño que no es de él es usted el niño ya 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 llegó los niños andan inculcando tienen que ser de caballo entonces vienen ustedes dos de Jicotenca quien más viene de Jico Ejido Jicotenca Ejido Jicotenca de aquí es de Yera también no Ejido Jicotenca es de Jicotenca municipio de Jico de Jico ¿por dónde queda el Ejido Jicotenca? ahí está la pista los laureles ah ya ya sí ah mire yo no sabía que había un Ejido Jicotenca sí es segunda unidad y Estación Calle es municipio de González bueno pero sí ya ahorita ya cómo se llaman Villajuares o cómo digo Villacalles o esa estación ya les quitaron la estación el Ejido se llama Cortín Agrario pero es más conocido como Calle ah ya ya yo viajaba por ahí en el tren y hacían unas gorritas bien ricas por ahí cuando pasábamos ahí vamos a Tampico ahí no me pregunten cuántos años tengo pero soy vampiro no me hago viejo ya bueno ¿cómo está ahí estamos? suéltalo a disfrutar a disfrutar ya dijo vamos para acá este labre y acá estamos con el sombrero estamos acá desde el Ejido Guayalejo de lo que viene siendo aquí llena Tamaulipas 95 aniversario de ahora sí Emilino Zapata que le mandamos muchos saludos por allá a la familia Castañeda Martínez gracias por el almuerzo que por ahí nos ofrecieron a los hijos que están por allá en Estados Unidos vamos a subir un video porque todavía no había señal vamos a subir un videito por ahí y pues gracias por traer espuelas de casa hasta por acá vamos a estar grabando ya ahorita van a ver ahí también unas tomas unas fotos que subimos ahí que viene siendo de ya está el jaripeo ya está lleno de carros es lo que se distingue acá se llena de carros ya el solecito está bien fuerte bien bueno por ahí y les mandamos muchos saludos Dios los bendiga mucho y a reborsacar pues acá estamos oiga desde el mero río Guayalejo aquí de Lleras Tamaulipas aquí se llama como ya La Peñita oiga pues aquí agradeciendo nuevamente a la familia Castañeda Martínez por atendernos ahorita ya llegamos ya no creo menudo es para los cabalgantes ya ahí comimos muy rico ahorita por ahí vieron el menudo también que nos ofrecieron ahí con su esposa también pues bueno ahora sí que estamos ya ahorita a punto de arrancar como dicen vienen muchos ejidos muchos municipios también que bueno un municipio ahí vimos al comandante también de La Montada que está ahí de Ciudad Victoria por allá está de aquel lado viene gente de muchos ejidos aquí de la localidad como dicen regresando la copa y pues contentos también por ahí gente de Jicotenca pues todas dicen que bienvenidos a esta cabalgata el 95 aniversario de el ejido Emiliano Zapata no quieren algo que quiera agregar oiga por aquí un buen menudo la organización mandando saludos al comisariado a la gente de Gidales y nuevamente por allá a sus hijas son cuatro por ahí que son Tere Tere Juanita Juanita Erika Erika Patricia y Patricia y bueno pues aquí también a mi compadre sobrino que viene acá desde Victoria de Tamaulipas compadre esta bueno ahí salió para la novia compadre ay del seso al cero mi compadre ya lo ando comprometiendo pues esta bueno y por acá se la abren las señoras bonitas las que hicieron la comida bien rica y pues aprovechaba ahorita para echar una buena cabalgada para comer y irnos ahora así a todo lo que da ahí les mostramos también al niño de la mula mire una mula chaparrita como tipo galiseña ahí ahí va llegando pues les mandamos saludos nuevamente a los compadres hay que de la asociación de compadres que viene siendo Jigotencas González Quillera saluditos un saludo muchas gracias por dar las atenciones a la familia Castañeda Martínez y saludos hasta por esta teca a todas sus hijas yo los les digo mucho y a re por los alcances y bueno don Ubaldo preséntenos con quien está aquí ahorita con el señor delegado del equipo de la misma de la misma que bueno ahorita lo vimos que ya andaba arreglando la cabalgadura suiga pues ya 95 aniversario un agradecimiento que le quiera decir a la gente que nos dieron apoyar en la cabalgadura que estamos muy gustosos que nos acompañen los años que nos quedan andele pues mucha gente que están regresando la copa que nos sigan acompañando y pues ahorita les ofrecieron un rico almuerzo si andele pues que bueno saludos a todas las autoridades a los comisariados a las personas que hacen posible también todo esto y pues aquí estamos de echarle ganas y arreglar nuevamente su nombre perdón marihuana salgaña clara andele pues saluditos aquí estamos desde el medio río guayalejo y la señora que hizo la comida la agarre la agarre en curva la agarre como esta el menudo compare para los que andan crudos no andan crudos usted va no al rato quien sabe si si ya te lo grabamos bien rico el menudo aprovecho esta historia merece unas letras pues pues su vida es de gran trayectoria no detiene su paso y camina ni los años borran su sonrisa siempre siempre ha de encontrar solución si sale algún problema este ocampo allá por Tamaulipas mil recuerdos en Santa María aunque es fuerte el llanto la doblega por aquellos que ahora están arriba como no llorar perdió un hijo que a diario lo extraña doña Andrea Catete su suegra para el cielo se vamos a hacer la ruta 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 en mi caballo viendo hasta valle cuando en fin de montaño nunca ya he vencido mi voz de mi voz pues bueno ya estoy iniciando aquí lo que es la cabalgata 95 aniversario de Emiliano Zapata de Hiera Tamaulipas miren nomás cuantos hermanos de acabado acompañando aquí esta bonita cabalgata ya no eran 20 eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo junto al puñado pues bueno como pueden ver aquí viene el presidente y era miren con su familia con sus hijos por ahí cabalgando también por ahí los 95 Emiliano Zapata miren que no se pare la cabalgata pues bueno si vienen miren ya vamos ya vamos arrancamos este 95 aniversario de lo que viene siendo Giro y Emiliano Zapata un saludo a toda la familia que por ahí es lo posible a Don Ubaldo Castañeda por ahí a su esposa a toda la familia Castañeda Martínez que están en Estados Unidos muchas gracias por traer escuelas y caballos a las hijas de ellos que están por Estados Unidos que no pueden venir para acá pero miren aquí les vamos a mostrar todo miren nomás tanta gente que viene por la cabalgata por allá vamos a entrar por la ciudad de aquí lo que viene siendo el municipio de Giro y Tamaulipas y nos vamos hasta el ejido Emiliano Zapata nuevamente saludos a la familia Castañeda Martínez por traer fuera de caballo Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza no oiga cerca cerca si no esto es que está chaparrito y voy a marcar antes de repente como que hacer esto como voy a hacer para lo del dron es que no traigo sombrero ya ni me acordaba aquí lo que es el 95 aniversario elegido Emiliano Zapata y llega a Tamaulipas ahora miren nomás se puso bonita esta cabalgata que sigan nuestras televisiones y acá estamos grabando para fuera de caballos que arre porque nos alcanza miren nos acompaña en esta preciosa estampa de cabalgantes nuestro presidente municipal el doctor Moisés Borjón Olvera su señora esposa la señora Selena López de Borjón agradeciendo a todos los cabalgantes cabalgantes de Nuevo León asociación civil por ahí de mi compadre Ignacio Palomo representando esta bonita asociación civil amigos cabalgantes del Guayaleco por ahí coordinando Sergio Manríquez por ahí también amigos cabalgantes del Guayaleco en toda la comarca de Emiliano Zapata hasta López Mateos Francisco Villa Colonia Guanajuato Escovedo Ruiz Cortines Providencia también en Bustamante claro que sí compadre ándale está en la bonita estapa de cabalgantes de Yera directamente hasta Ejidro Emiliano Zapata Ejidro Emiliano Zapata está de fiesta está de fiesta está de fiesta Emiliano Zapata y estamos de fiesta también nosotros puro municipio de Yera un municipio de Yera de Yera de Yera de Yera de Canales de Yera para todo el mundo esta bonita estapa de cabalgantes cabalgantes celebrando el 95 aniversario del ejido Emiliano Zapata en Canales esta cabalgata la señora Selena López de Borjón presidenta del DIN municipal y el presidente municipal doctor Antonio Moisés Borjón Olvera dentro de los invitados especiales a esta bonita cabalgata para festejar el 95 aniversario del ejido Emiliano Zapata amigos cabalgantes del Guayalejo comandados por ahí por el nuestro gran amigo Sergio Manríquez Carlos Tirado y toda la racita por allá de de Zaragoza y toda la comarca cabalgantes de de Zaragoza del Guayalejo perdón en este momento por la presidencia en la cabecera municipal agradeciendo a nuestros amigos de Monterrey de Nuevo León claro que sí cabalgantes de Nuevo León asociación civil el ejido Emiliano Zapata se viste de gala en su 95 aniversario de su fundación gracias a nuestro amigo Martín González por participar en esta bonita cabalgata directamente desde nuestro vecino municipio de Jicotenca Tamaulipas aquí se encuentran grandes cabalgantes Lumpito Maldomado Lumpito Maldomado en este momento se van a tomar una bonita fotografía vamos a estar coordinando aquí nuestros amigos de Escuelas y Caballos muchísimas gracias por acompañarnos Maldomado Maldomado ¡Maldomado! 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 Emiliano Zapata para celebrar su 95 aniversario muchísimas gracias a todos estos cabalgantes cabalgantes del Boyanejo cuadra los compadres más grandes del municipio ¡Maldomado! Dale profesor ¡Maldomado! ¡Venga Sanvijo! ¡Venga Sanvijo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Emeliano Zapata. Aniversario. Emeliano Zapata. 95. Aniversario. Emiliano Zapata. Gracias. Gracias. Marriquez. Regidor del ayuntamiento. Amigos. Aquí viene. el presidente con la familia. Cabalgando también. Cabalgantes de Nuevo León es una asociación civil que cuenta con una membresía de 2.500 cabalgantes Allí comandada por el licenciado Palomo De acuerdo a los compadres, claro que sí, los que cabalgan de corazón por allá del ejido Estas bonitas festividades, esta bonita fiesta, es una fiesta Hoy 27 de mayo del 2022 Lo conocemos de hace muchos años, don Lupito Pues bueno, pues ahí está, lo que es, la cerveza por ahí La bebida para los cabalgantes por ahí No puede faltar agua amarga por ahí, miren nomás Pues bueno ya, aquí ya vamos, en la cabalganta por aquí ya vamos 95 aniversario de Emiliano Zapata por ahí Va a haber jaripeo, va a haber comida por ahí Luego cabalgata, comida y luego por ahí jaripeo y luego por ahí va a haber el bailongo también Y un refresquito está andando por ahí, miren, miren nomás Saluditos, saluditos Un refresquito ahí, con la buena calor que se haciendo Van a ser aquí vamos, aquí miren nomás Un saludo para todo el ejido de Emiliano Zapata Muchas felicidades por su aniversario Aquí vamos Saluditos, saluditos, miren man Saluditos, 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 salud ¡Vamos! Sigue, sigue la cabalgata, sí, ya falta poco ya, más o menos como unos, unas dos horas faltan todavía, una hora y media todavía para llegar a, obviamente, a decir, nada más, ahí están los chavalones, ahí están los chavalones, ahí están los chavalones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, llena! ¡Arriba, llena! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos! 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 ¡Miren, mi compañero, ahí van! ¡Echándole agua! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! Bastantes hermanos de Acabaya aquí están acompañando, 95 aniversario. ¡Vamos! 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 ¡Salud, salud! Salud, salud Miren el señor, aquí va cabalgando Andy le dijo saludos Miren las damas de caballo Salud compañeros El ranchito Miren, con muchos hermanos de caballo Vámonos detrás, adelante, antes de que nos dejen las camionetas Saludos, saludos Andele pues, saludos Tampoco quedar tan atrás porque si no Pues se da cuenta que nos van a dejar la cabalgata hasta medio atrás Aquí venimos, miren que bonito jardinito Con cactus Cuidado con las ranas Estamos de bien ustedes compadre El ranchito El ranchito El sanicidro El sanicidro Ya dijo, miren nomas Ya les había dicho como Chuy Miren nomas Ese burro con patas de cebra ¿Verdad? Con las niñas Con las niñas, miren Acá hay una fiesta, era Que antes estaba más ancho de la cabuela Sí, verdad compadre Sí Miren, acá estamos, ya vamos ¿Dónde estáis compadre? Del ranchito Y acá estamos Y acá estamos Vamos a grabar, ya se fue la señal Pero seguimos grabando De este lado Miren nomas Juego Nuevo León, oiga Adiós, adiós hermosas Mira Acá seguimos con los hermanos de a caballo ¿De dónde compadre? Zapata De Zapata, miren Representando Zapata, compadre Familia, ¿qué compadre? ¿Cómo se apegan? Rodríguez Rodríguez Saldaña López Saldaña López Torres Martínez Miren nomas Ahora sí Dale, dale, dale Hijo del consejo Hijo del consejo Compadre, ¿dónde viene también Zapata? Ranchito Ranchito, miren Ahí va una mula ¿Es mula o macho? Ya Mula, eh Saludos, saludos Marinal, bueno Buena cuadra Los compadres de Kiko Yare González ¿Cómo se dice ahí? Cabalgantes de corazón Sí, señor Es todo, compadre Ahí estamos Si, arriba Se alcanza Mira el compadre Acá, eh Saludos Saludos, saludos Mira el compadre Ahí va, eh Ay, horset Ándale Saludos compadre Va entrenando sontrani Yai они Vamanos Dale, dale Hum, pero si me cague ем Ahí estamos, saludos Salagotas, compadre Salego,аем Saludos, Jeraka Ahí estamos Ya dijo, miren Una foto Tocho Don, saludos y nomas, unos hermanos de a caballo de Coracay y de Tamaulipas saludos, saludos saludos para gatos saluditos llegamos compadre compadre están las pepsis? ya se perdieron pura amarga, andile ustedes son de hombre compadre y nos vemos ahora en junio en Gonzales van las truenas otra vez a bailar ya dijo, primero dios el 17 va oiga ahi van a ir los tucanes van a estar los tucanes de Tijuana de Tijuana nomas, para que vean mis chicharrones truenas dile pues ya dijo y ahi vamos dándole dándole mire pues tenemos de caballo saludos 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 puro calle nada mas de a caballo a ver y como se toman las dos a ver compadre? doble trago? es relleno compadre ya dijo saludos mire saludos para mi vieja que trae saludos ya dijo saludos a todos por allá todos los paisanos de la unión americana muchos saludos todo mire que le costaba no ahora ya no corro mire jajaja jajaja ya estamos iguales todos ya tanto que vas a Tula y a San Luis a comer jajaja 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 mire los chavalones eh ahi estan los cabalgantes no del futuro son del presente ya todo por la culpa de ellos que son los que inculcan estas tradiciones y es lo bonito eso si son los futuros de México eh compadre por la raza de caballo aqui estamos ya vamos a dicen que por aca esta medio fellon que pasa el carro no? si si no ahi nos quedamos atascados eh el caballo que vamos a prestar compadre chula jajaja jajaja ahi estamos Alejandro Alejandro ahi esta mire mi compadre que va adelante que? Fernando andale pues aqui vamos cabalgata mire no mas ahorita vi las tomas del dron también bien nutrida muchas razas de caballo y por ahi nos vemos en la proxima cabalgata ahora si que estamos aqui y arre por los alcance aqui vamos entre los huertos mire por aca tambien es zona ahora si que naranjera oiga una paluza por ahi tambien saludos 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 como estamos comandante mire deseo victor este joven tambien que me venga a ver compadre y estamos jajaja saludos compadre andale a todos los paisanos que sean por alla saluditos saluditos para que todos los paisanos comparen claro que si para que se pongan guapos para que se hagan las fiestas bonitas compadre ahora es que ya vamos casi ya me lo llegamos ya me lo llegamos celebrando esta cabalgata el 95 aniversario de lo que es elegido ayer a tamolipas aqui vamos entre las naranjadas mañana andamos entre la caña alla puro campo tamolipas y ayer andamos entre puro cactus alla en bustamante esto mire aqui si cierto puro yera es una niña si es mi hija ah mire ahi va ahora si que bien montada le gusta le gusta le gusta la montada de caballo que bueno eso es lo bonito es una es como se llama un deporte muy campirano y pues se relaja y mas cuando vamos tomando café amargo tambien mas relaja verdad aqui estamos esto es tamolipas oiga con puertas oiga si cierto mire esta bien medio lactoso pero aqui anda es todo y usted de donde viene compadre? con puertas tambien oiga mire viene de con puertas y esta diferente sombrero eh es un estilo de sombrero muy chido ahi y bueno aqui vamos oiga saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan no 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 no